¿Quién quiere aprender a comparar? Pues aquí os traigo esta lección básica también para este curso básico de inglés. Vamos a aprender a comparar diciendo que ciertas cosas son más lo que sea un adjetivo que otras o menos que otras o incluso tan bonitas o feas o altas o inteligentes como otras. Es decir, vamos a estudiar la forma de hacer comparativo de superioridad, comparativo de inferioridad y comparativo de igualdad. Tres comparativos básicos, lección básica del inglés que vamos a aprender de una forma muy facilita y rápida. Eso sí, luego te va a tocar hacer los ejercicios que te dejo aquí en la descripción del vídeo en ese link que te lleva a los ejercicios para que tú mismo los corrijas y puedas ver en dónde has fallado. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, ¿a qué esperas? Suscríbete, toca la campanita que YouTube te avise cada vez que subo una lección. Y si ya lo has hecho, coge lápiz y papel y ponte la pila que despegamos con los comparativos. Comenzamos esta nueva lección hablando de los comparativos de superioridad. Es decir, vamos a indicar cuando algo es más lo que sea que otra cosa, superior a otra cosa. Para esto, para esta lección, vamos a dividir los adjetivos con los que vamos a comparar las cosas en adjetivos cortos y adjetivos largos. Vamos a considerar adjetivos cortos los que tienen un solo golpe de voz, los monosílabos. Puede haber alguno con dos sílabas también, pero nos irá surgiendo sobre la marcha. Y vamos a considerar adjetivos largos a los que tienen dos o más sílabas. Es decir, al pronunciarlos, estoy diciendo dos o más golpes de voz. Bien. Vamos a ver cuál es la regla general para los short adjectives, los adjetivos cortos. Vamos a ello. La regla general para indicar más algo que y se trate de adjetivos cortos es añadir al final del adjetivo el sufijo er. Si el adjetivo ya termina por una e, tendré que añadir únicamente la r. Vamos a ver ejemplos. Small, pequeño. Small, un solo golpe de voz, es un adjetivo corto, es un short adjective. En este caso, para decir más pequeño, solamente tendré que añadir er. Y me queda smaller, más pequeño. En esta única palabra ya está incluido el más y el pequeño. Es como si el más fuera esto de aquí, la e y la r. Fast, rápido, fast and furious. Fast, un solo golpe de voz, también es monosílabo, también es short adjective, es un adjetivo corto. Así que para decir más rápido, me vale componer er al final. Y dentro de esta única palabra, ya indico más y rápido, que es el adjetivo. ¿Qué pasa con nice? Aquí, como veis, he añadido una r. Para decir más bonito o más agradable, porque nice puede ser bonito, agradable, como el adjetivo ya termina en e, que el adjetivo es nice, me vale con añadir solo la r y me queda nicer. ¿Bien? Esta es la regla general para los adjetivos cortos. Cuando estamos comparando, siempre decimos más pequeño que otra cosa, más rápido que otra cosa, o más agradable que otra cosa. Ese que en función comparativa es el done. Done. Si quiero decir mi casa es más pequeña que la tuya, tendré que decir my house is más pequeña. El adjetivo pequeño es small para decir más pequeño, regla general, añado er y luego a continuación tengo que añadir el que. Done y la tuya, pronombre de posesión, que ya hemos estudiado en lecciones anteriores, yours. My house is smaller than yours. Mi casa es más pequeña que la tuya. También podemos dejarlo sin añadir el than yours, si ya me estoy refiriendo a algo que hemos mencionado anteriormente. Si tú me dices mi casa es muy grande y yo te quiero expresar la mía es más pequeña, ya se entiende que me estoy refiriendo a más pequeña que la tuya y en ese caso puedo decir my house is smaller, más pequeña. No hace falta que diga que la tuya than yours. ¿Vale? Vamos a ver más reglitas para estos adjetivos cortos, pero es muy sencillito, ya lo veréis. ¿Recordáis que cuando estudiamos cómo formar el pasado simple de los verbos regulares teníamos que añadir ed al final y que en ciertos verbos duplicábamos la última consonante? ¿Os acordáis cuando decíamos paré en pasado? El verbo parar es stop y teníamos que duplicar la p para añadir el pasado simple. ¿Recordáis esa regla? Pues vamos a aplicar esa misma regla a los comparativos y para todo monosílabo, todo adjetivo monosílabo que termine en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante. Yo tengo el adjetivo hot, caliente. Si quiero decir más caliente, como es un monosílabo, hot, un solo golpe de voz, y además termina en consonante, vocal, consonante, tengo que duplicar la última consonante, que en este caso es la T, para después poder añadir la E y la R. Es decir, la regla general es la misma, pero tenemos que tener en cuenta si es monosílabo que acabe en consonante y vocal, consonante, para que a la hora de no fallar ortográficamente sepamos que tenemos que duplicar la última consonante. Lo mismo ocurre con el adjetivo big, big, grande, solo tiene un golpe de voz y además acaba en consonante, vocal, consonante. Por tanto, para añadirle el R, mi regla general, tendré que duplicar la última consonante, que en este caso es la G, y después ya añadir E R. ¿Bien? Esta sería la regla general para hacer el comparativo de superioridad de adjetivos cortos, ¿vale? ¿Qué ocurre con adjetivos que terminan en Y, ya sean cortos o no? Es decir, hemos dicho que los adjetivos largos tienen dos o más sílabas. Yo aquí tengo el adjetivo happy, que tiene dos golpes de voz, happy, y easy, fácil. Y resulta que acaban en Y. Con estos que acaban en Y, lo que voy a hacer es cambiar la Y por una Y latina, la del puntito, y ya después le añado mi regla general de la E R. Si yo quiero decir más feliz, feliz es happy, acaba en Y para decir más feliz, cambio la Y por una Y latina y después le añado mi regla general con E R. Y en esta única palabra ya estoy indicando el más y el feliz. Para luego decir más feliz que tú tendré que decir happier than el que para comparar you. Bien? Lo mismo ocurre con easy, fácil. Easy también acaba en Y. Tendré que cambiar la Y por una Y latina. Esto es lo primero que hago. Cambio la Y y ahora ya puedo añadir mi regla general E R. Y me queda easier than, más fácil que. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Pues ya hemos visto cómo hacer el comparativo de los adjetivos cortitos. ¿Cómo haremos ahora el comparativo de superioridad para los adjetivos largos? Quédate, que te lo cuento en un minutito. Ya sabéis, regla general añadir E R o R al final del adjetivo. ¿Pero qué pasa si el adjetivo es largo? ¿Qué ocurre cuando tengo un long adjective? Pues cuando tengo un adjetivo que es largo, si yo tengo por ejemplo el adjetivo beautiful, beautiful, que significa bello, bonito. ¿Qué ocurre si yo aplico la regla general de añadir E R? Beautifuler, me queda una palabra súper larga y además es como muy difícil de pronunciar. Lo mismo con intelligent, inteligente. si yo añado E R mal, porque inteligente, no. Esto no va a seguir la regla general de añadir E R. Lo vamos a hacer a la española, es decir, utilizando la palabra más, igual que hacemos en español. Cuando yo quiero decir más bonito, pongo la palabra más delante del adjetivo y es exactamente lo que voy a hacer en inglés. Adjetivos que tengan dos o más sílabas, utilizo la palabra more delante y voy a decir more beautiful, más bonito, más bello o more intelligent, más inteligente. More beautiful, more intelligent. Si lo que quiero es comparar con otra cosa, tendré que añadir después mi que comparativo, que es dan, como ya hemos visto, al igual que los adjetivos cortos. Si quiero decir mi hermano es más inteligente que tú, pues diré my brother, mi hermano, verbo to be, is, y ahora inteligente, intelligent, cuatro sílabas, es long adjective, tengo que aplicar esta otra regla y decir more intelligent, y ahora ya que tú, than you. ¿A qué es sencillito? Fácil, ¿no? Pues estos serán los comparativos de superioridad. ¿Qué pasa con los de inferioridad? ¿Quieres verlo? Porque es muy, muy, muy fácil. Mira, ya verás. Ojo, tenemos cuatro adjetivos que son irregulares, no siguen las reglas generales de añadir er, ni el mor, ni nada. Esos adjetivos son estos de aquí. Good, bad, far, y little. Little es pequeñito o poquito, es poco, ¿vale? Good, bien, bad, mal, y far es lejos. ¿Cómo hago el comparativo de superioridad de estos adjetivos? Pues para good, vosotros pensaréis, bueno, pues digo gooder. Le añado la er como habíamos indicado, no, es irregular, o sea, que voy a utilizar una palabra diferente. Para decir mejor, veis, en español también cambio de la palabra bien a la palabra mejor, no digo más bien, pues voy a decir better, doble t, better, better ya significa mejor, mejor que será better than, ¿vale? Bad, el contrario de good, malo, para decir bad no digo bader, digo worse, que en español se traduce como peor, en español también cambio la palabra de malo a peor, peor que será worse than, far, lejos, tampoco digo faref, no le añado la er al final, este le ponemos aquí una th y luego ya er, further, y también lo podéis encontrar con una u, further, los dos significan más lejos, para decir más lejos que tendré que decir further than o further than, ¿vale? Y por último little, poco, para decir menos, vamos a decir less, como veis cambian por completo, menos que, less than, ¿vale? Pues es un pequeño apuntito que también tenéis que tomar nota de esto, ¿vale? vamos a continuar, vamos a ver estos adjetivos de inferioridad, ¿qué quiero decir con inferioridad? Pues que en lugar de decir más lo que sea que otra cosa, voy a decir menos lo que sea que otra cosa o otra persona, y en este caso es mucho más sencillo que el comparativo de superioridad, porque solamente tenemos que añadir la palabra menos, al igual que en español, delante del adjetivo que quiero expresar, esa palabra menos en inglés se dice less, entonces para decir menos lo que sea que, tendré que decir less, adjetivo que lo voy a dejar igual, than, el que comparativo, si yo tengo el adjetivo interesting que significa interesante, y tengo el adjetivo difficult que significa difícil, pues lo único que tengo que hacer para decir menos interesante o menos difícil, tendré que decir less delante del adjetivo, y me queda less interesting o less difficult, menos interesante, menos difícil, el examen mío fue menos difícil, my exam was less difficult, pero si quiero decir mi examen fue menos difícil que el suyo, puedo decir my exam was less, ya estoy indicando el menos, difficult, than, aquí si estoy comparando con otro que voy a expresar después, theirs, que el suyo de ellos, por ejemplo, pues ya hemos visto comparativo de superioridad, comparativo de inferioridad, hemos visto que adjetivos son irregulares, y ahora vamos a ver el más fácil de los comparativos, que es el comparativo de igualdad, ¿qué quiere decir eso? pues que estoy comparando dos cosas, pero las estoy poniendo al mismo nivel, por ejemplo, yo soy tan alta como mi hermano, eso sería un comparativo de igualdad, estamos en el mismo nivel de altura, o mi perro es tan bonito como el perro del vecino, estoy poniendo a los dos animalillos al mismo nivel, ¿vale? pues eso, lo vamos a hacer en inglés, diciendo as, as, y el adjetivo no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar exactamente igual, si yo tengo el adjetivo wonderful, maravilloso, wonderful, wonderful es maravilloso, y quiero decir, mi país es tan maravilloso como el tuyo, pues diré, my country is as wonderful as yours, tan maravilloso como, y en inglés, el tan y el como se expresan con la misma palabra, que es as, otro ejemplo, mi coche es tan rápido como el tuyo, my car is as tan rápido, no lo toco, el adjetivo lo dejo igual, fast, perdón, que he puesto far, as fast tan rápido as como el tuyo, yours, ¿veis? el adjetivo fast no cambia, no le tengo que hacer absolutamente nada, solo tengo que ponerle delante y detrás la palabra as, as fast as yours, pues hasta aquí hemos llegado, en un plumazo nos hemos quitado todos los comparativos que se nos pueden presentar con cualquier adjetivo, ya sea corto, ya sea largo, monosílabo, que acaban, consonante, vocal, consonante, ya sea un adjetivo que forma el comparativo de forma irregular, ya sea un comparativo de igualdad, todo en una misma lección de un plumazo ventilado, ¿qué tendréis que hacer ahora? pues ahora os dejo como siempre aquí abajo un link para que hagáis ejercicios y sigáis practicando y que podáis autocorregirlos y ver dónde falláis, cualquier duda que tengáis me la comentáis en el vídeo que yo en cuanto pueda os contesto y por supuesto si he conseguido que aprendas algo nuevo me dejas un like que me hace mucha ilusión y suscríbete y toca la campanita si no quieres perderte las próximas lecciones así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy prontito en la próxima lección hasta pronto